Yo digo que en Taiwán, como siempre, insistimos en los valores universales, la democracia, la libertad y, digamos, el respeto a los derechos humanos. Por eso nosotros, si hablamos de los países afines, quiere decir los países que compartimos esos valores universales. Por ejemplo, los países democráticos, la Unión Europea, España, todo para nosotros son países afines. Yo no digo miedo o no miedo, pero los ejércitos taiwaneses en Taiwán están preparando, haciendo todo lo posible para defendernos. Por eso yo digo que no sé. Yo siempre hablo con los amigos españoles. En esta vida tenemos que enfrentar la situación. Tener miedo o no tener miedo no vale la pena. No sirve. Solamente tiene que prepararse. Tiene que prepararse para defenderse. Eso es lo mínimo, digamos, lo que tenemos que hacer. A mi juicio, yo creo que no sea ahora. La política exterior en Estados Unidos es, digamos, no sé, para ambos partidos es igual. ¿Qué es si? Para mí, yo puedo decir que estoy en contra de China comunista. Por eso, si, digamos, después de las elecciones de hoy, no sea, y luego el Partido Republicano va, digamos, no sé, dominar la Cámara de Representantes. Yo creo que la política exterior anti-China comunista va a seguir igual. Yo no digo que no sea, digamos, no sé, con qué armamento para vencer a China. Yo digo que no sea, todo depende de la moral. Me explico. De la moral del pueblo. Si la moral del pueblo, unido, y sabe que no sea, el único objetivo es para defendernos. Yo digo que no sea, Taiwán, podemos seguir estando en este mundo. Yo digo eso. La moral, para nosotros, lo más importante. El espíritu, lo más importante. Claro, tener la moral alta. Sí, eso es importante. Como en Ucrania está pasando ahora. Claro, si no, Ucrania, Rusia, digamos, ya hubiera pensado que no sea dentro de una semana. Ucrania ya va a ser desaparecida en el mapa del mundo. Y ahora podemos ver, después de tanto tiempo. Es difícil para decir esto, porque Ucrania, digamos, la superficie de Ucrania es casi 16 veces mayor que Taiwán. Taiwán es una isla pequeña, pero Ucrania con Rusia es una frontera, digamos, terrestre. Y Taiwán con China es un estrecho de Taiwán. Ese estrecho de Taiwán, digamos, o sea, más o menos la distancia medio es 160 kilómetros. Eso quiere decir, para China, para atacar a Taiwán, cuesta más trabajo que Rusia para atacar a Ucrania. Como yo ya le dije, acabo de decir, China insiste, esa, digamos, no sea, resolución del año 1971, esa resolución 2758, Taiwán forma una parte inalienable de China. Pero, digamos, no dijo la verdad, porque en esa resolución nunca menciona a Taiwán. Bueno, me explico. Yo puedo decir una cosa, digamos, según la historia, Taiwán, podemos decir que, no sea, en una época fue parte de China, pero Taiwán nunca fue parte de la República Popular de China. Que España es el país número uno de exportación de carne, de porcino, digamos, del mundo a Taiwán. Y el acero de oliva, nuestro segundo proveedor, el primero es Italia, el segundo, digamos, del país de exportación de acero de oliva es España. Pero España es el número uno de producción de acero de oliva del mundo. Los italianos compran acero de oliva desde España para vender a Taiwán. Por eso tenemos que aumentar más la exportación española para Taiwán. Y el vino, nuestro quinto proveedor. Ahora, España, estamos haciendo todo lo posible. Porque ahora, no sé, yo de vez en cuando viajo para estar con los bodegueros, para ayudarles a exportar sus vinos a Taiwán. Porque España ahora es el número cinco país de exportación de vino del mundo a Taiwán. Pero una cantidad demasiado limitada. No más, digamos, no más del 5%. Para mí es demasiado poco. Por eso yo tengo muchos amigos bodegueros allá en Tolo o en, digamos, no sé, Valladolid o en, digamos, no sé, diferentes lugares de España. Para ayudarles a exportar, por ejemplo, Reus, también fui a exportar más vinos a Taiwán. Porque para mí el vino español no solamente de buena calidad, su precio también muy competitivo. Y allá tiene un mercado, para mí, no sé, un espacio de mercado por, digamos, explorar. Para mí hay un hueco muy grande para el vino español. Queremos tener amistad con todos los partidos, tanto de gobierno como de oposición. Porque para nosotros, para un diplomático, digamos, para un buen diplomático, digamos, no sé, el trabajo principal es hacer amistad. Hacer amistad con todo el mundo, con todo el pueblo español, con todo el gobierno español, con todos los partidos, tanto de gobierno como de oposición. Gracias.